Que inolvidablemente vivirán en mí Y que suene la jota, y que suene el timbal Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte, bésame Si es así, déjalo ahí Hechismado y embrujado por ti Que más da, soy feliz Solo robas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Linda será cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol, será En la situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa todo por quererte tan low out Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tu amor es como un río que baña el cuerpo Y es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Tú, si me vas a marchar Carmen Se me perdió la cadenita Por el piso de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Pero yo a ti te adoro Con mi vida te adoro Yo Tú eres todo para mí Y por eso el que no sepa Yo seguiré cantando Viva la voz Y no te vas Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Y la gente comenzaba a gritar Y la gente comenzaba a gritar Me sentía en artesina sin cesar Mentele la Wilson Mentele la Wilson La quebradora Y el tiranzón A pícale el cantado Pícale los ojos A las dos pelos Que los rinzo la viguera Yo te canto mi chilena Canto porque tengo gusto En mi tierra y en la cena Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo Con la luz En un trozo De papel ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos Pero Y cada día que termines Con tu brazo amor Con tal letra aparte Mentiras de cuenta No puede compararse Él me agarró De la manita Y yo me dejaba Me agarró De la cinturita Y no dije nada